A mi me gusta bailar norteñas con sax Con las mezclas mas chingonas del DJ Fuego Con las mezclas mas chingonas del DJ Fuego Solo yo se esa tristeza que me carga Aunque aparente y por la gente que ando al cielo Por dentro siento que me esta llevando el diablo El corazón se me ha arrugado como una hoja de papel Me preguntaron tus amigas si te extrajo Y yo sonriendo les respondí que ya no Que te olvide con unos tragos de tequila Y de mi vida tu amor desaparecio Pero en verdad Yo no te quiero como amiga ni un segundo Para mi tu eres la mas hermosa del mundo Te sigo amando mas de lo que te imaginas Quise olvidar Con otros labios tus recuerdos Clavados en mi memoria Volve a contarle a tus amigas Que tu amor paso a la historia Pero en verdad me estoy muriendo Por besarte una vez mas Si ya sabes como me pongo Para que me dejas corazón Que pura penoteña Me preguntaron tus amigas si te extrajo Y yo sonriendo les respondí Y yo sonriendo les respondí que ya no Que te olvide con unos tragos de tequila Y de mi vida Y de mi vida tu amor desaparecio Pero en verdad Yo no te quiero como amiga ni un segundo Para mi tu eres la mas hermosa del mundo Te sigo amando Te sigo amando mas de lo que te imaginas Quise olvidar Con otros labios tus recuerdos Clavados en mi memoria Volve a contarle a tus amigas Que tu amor paso a la historia Pero en verdad me estoy muriendo Por besarte una vez mas